Me llamo Luis Ortiz, soy sociólogo de Paraguay y hago parte del Instituto de Ciencias Sociales. El Instituto de Ciencias Sociales, el ICSO, es un centro miembro de la red CLACSO. Este año, el 2021, cumple 10 años de vida institucional. Es un centro de investigación en ciencias sociales que ha contribuido en estos 10 años a diferentes temáticas con algunas líneas de investigación bien definidas. Una de las cuales es educación y desigualdad social, otra es transformaciones socioespaciales y desigualdades, otro es también el de educación superior y política científica. Y asimismo, uno que tiene que ver con bienestar y desigualdades de protección social. Como pueden, por lo tanto, constatar, es un instituto que tiene de manera transversal como propósito el estudio de las desigualdades sociales en Paraguay, pero no solo, sino también con una mirada amplia latinoamericana. Y está constituido por investigadores e investigadoras de varias disciplinas. En ese sentido, es un centro de investigación interdisciplinario. Está ahí también economistas, antropólogos, cientistas políticos y sociólogos al igual que yo. Bueno, hemos, a lo largo también de estos años, generado muchas investigaciones y publicado varios libros. Uno de los más recientes tiene que ver con las dinámicas de las políticas de salud en Paraguay, las dinámicas territoriales y las políticas de salud. También otro sobre el perfil educativo de la población trabajadora en Paraguay. Uno más reciente sobre los efectos de la pandemia en la población infantil y adolescente. El libro cuyo título es La estructura de la vulnerabilidad. Y también hemos hecho trabajos de asesoría y de consultoría a diferentes entidades, tanto organismos internacionales como entidades del Estado. Creemos firmemente en el aporte del conocimiento científico y de las ciencias sociales a una sociedad más democrática, más justa, que es, por supuesto, nuestro horizonte institucional. Y apostamos fuertemente también, por supuesto, desde esta especificidad, el campo de las ciencias sociales también, a una sociedad en la que podamos caber todos y todas y que tenga una vocación regional de construir también una América Latina también más justa, más igualitaria y más solidaria. Gracias. 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 Gracias.